...de 30 estudiantes con la edad de 5 años del grado de pármulo, siendo la primera docente Sara Carlota Mejira, de Serrano. A través de los años fue aumentando la población estudiantil y personal docente, razón por la cual se estuvo trasladando desde los diferentes espacios de la comunidad. Así es pues, fuertes aplausos nuevamente a la Escuela del Castillo. A la Escuela del Castillo, la Escuela del Castillo, la Escuela del Véctil, hacemos las estaciones del año, aquí tenemos la primavera, muchas gracias, aquí vienen y nosotros chicos, muy hermosos ahí los trajes que han presentado. Agradecemos a cada maestro o maestra por estar organizando y preparando los niños, así también, en la descripción especial, a cada uno de los padres de familia, que han contribuido también para que la presentación de hoy se pueda apreciar. Saludamos acá a uno de ustedes, a cada vecino, a cada vecino de la vecina de la vecina de la arena, vamos a hacer el bienvenido a todos los convenciantes y visitantes de cada vecino de Banejáño. Muchísimas gracias por estar con nosotros y en este día muy especial, que Un clima caluroso, un clima muy especial, lo que apreciamos acá, a cada centro educativo. Muchísimas gracias. Y allá, al suelo de Alicia, Alicia Rodríguez Casal, que está terminando la refacción, por favor, que mi niño o niña se quede sin su refacción, ya que se merece, ya que hoy me vieron lo mejor que sí, que este platito está allá, desde los horizontes, y ya culminamos las 22 horas de recorrer. Así que continuamos, entonces, tenemos, a continuación, a un centro educativo, también muy especial, que tiene su profesión Kami. Pues, le damos la joya, bienvenida a la escuela oficial de Juan Carlos, el Kami, ¿verdad? Pues, les apagamos, por favor, a toda la congruencia que está observando acá, el ingreso de cada uno de los establecimientos, y cada uno, pues, lleva temas distintos, adhesivo a la feria patronal. En la escuela de fórmulos, cada centro de atención delincuente, pues, lo indica en el año 2015 la municipalidad, dada apertura acá en Santo Domingo, en la Corte de México. El programa de hogares comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales, de la esposa del presidente, de la República, beneficiando a niñas y niños de seis meses a seis años, proporcionando el alimento y servicio de educación inicial y primaria, así mismo, construye el mejoramiento de sus condiciones institucionales, de la donación de alimentos complementarios, brindado a cada beneficiario, de lo que construye el desarrollo de la primera infancia. actualmente se atiende a 30 niños y reconocido ante el Ministerio de Educación como escuela Pármulos en Cali, Centro de Atención del Infante. Nuevamente, fuertes aplausos al establecimiento que hoy participa en este desfile. Y también venimos a la directora Mercadi del Centro de Educación para que pueda coordinar el refrigerio que ya se desincribó desde el día viernes, y que no se quede ningún niño, niña, ningún pequeñito, sin su refrigerio. A continuación, tenemos a la escuela oficial de una mixta correa de esfuerzo de acá de Santorino, Chinecón, que estaba siendo dirigido por el licenciado Mateo Tum, que ahí está atento ahí con los niños y niñas, y aquí podemos observar lo que ellos nos traen, ¿verdad? Muchísimas gracias a los maestras, así también a los padres de familia que han colaborado, ¿verdad?, a los encargados para que puedan desarrollarse este momento muy especial, muy esperado. Así también comentamos de que la escuela de esfuerzo está en cada zona 1, en zona 1 es una escuela rural mixta, que ellos nos traen, ¿verdad?, lo que es algo muy especial. Aquí tenemos lo que son las costumbres y tradiciones del municipio, así también en nuestro querido, ellos, en el país, en la eterna primavera. Por favor, ven ahí, avanzar, por favor, para que pueda también decidir su refrigerio, que está en casa de don Félix, dice, ya está cerca, por ahí, ya están, ya casi, ya casi, ya casi. Después de tres años de espera, por la situación de salud a nivel muy viable, nuevamente Dios nos da lo que es el privilegio, la misericordia de poder presentar nuevamente acá el nuevo municipio, en la pesada, un 4 de agosto, muy esperado por la población, a los comerciantes, a todos vecinos, tres años de ausencia, recordándonos de la situación de salud, y hoy es el momento para poder apreciar a nuestros niños. Solicinamos también a los vecinos que están apreciando para dar el espacio respectivo. Y el aplauso para nuestros niños, en la escuela, 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 por favor. Muchísimas gracias a recibir su refrigerio, por favor, que no se quede ninguno sin su refrigerio. Gracias a recibir su refrigerio. Y a ver, los chicos, son principalmente los departamentos que ellos nos están presentando. Ahí viene la profesora, la señora, que hoy ya está ahí, para tomar sus niños. Muchísimas gracias a ellos. Están bien atentos a los chicos. Amigos, muchas gracias a ustedes. Y hoy estamos presentando y contemplando también, apreciando lo que es el presidente del municipio. Empezar a la feria titular de Santo Domingo, que en el coche, en el coche, en el coche, en el coche, en el año 2023. En especial, apreciamos a todos los grupos educativos de nivel primaria, primaria y básicos, así también de diversificado que ya se acercan. A continuación, tenemos un sitio educativo también privado. Vamos a ver, profesor Björnick. ¿De quién se está? Muy bien. Tenemos, le damos la cordial bienvenida al Liceo Clásico Mixo de Computación Matemático de Santo Domingo, Xenacó. Ellos nos visitan. Bueno, ellos están asentados acá en Santo Domingo, Xenacó, y pues ellos tienen el plan de primaria, nivel básico, regulado en tres años, nivel básico por madurez. Ubicada en la calle Real, 3.45, zona 1. Debajo de la municipalidad, contamos con una secretaría de instrucciones, una dirección y otro de docentes autorizada según resolución número 2001-2013, de fecha 15 de noviembre de 2013, avalada por el Ministerio de Educación del Departamento de Zacatecas. Así es pues, le damos fuertes aplausos al Colegio Liceo Clásico Mixo de Computación Guatemala. Gracias. 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 director Luciano Pereira Barrera, actual directora, profesora Aura Verónica Hernández Velázquez, primeros docentes, profesor Luciano Pereira, profesor Adolfo España Javá y Martín Ishtamalik Sumuyú. La visión, ser una comunidad educativa que forma a sus educandos de forma integral desde su entorno, valorando y respetando su posmovisión. Formamos la personalidad de la niña y de los niños para la vida con nuevos conocimientos y nuevas estrategias que hace desarrollar sus habilidades mentales y emocionales. De esa forma lograremos alcanzar y formar un ser humano capaz de desenvolverse en el ámbito de una comunidad unicultural. Así fue, fuertes aplausos para la Escuela Jornada Vespertina. Eso, eso lo ponemos fuerte para nuestros niños y los niños y niñas en la terapos, los foros, el nueve de los pantalones, el presidente y también en la actividad unidad de la materia patronal, ¿verdad? Muchísimas gracias a los maestros, maestras, nada desde el primero respecto, ya nos está esperando, ya nos está en el centro educativo de la escuela. Muchísimas gracias por participar en el día viernes con la profesora Álvaro Hernández, que es la directora. También un saludo especial, un saludo especial a Lumi Alahá, que está aquí con nosotros. Ella preparará un breve saludo también a la población, después de realizar lo que es hacer un buen papel de presentación en el Comerio, municipio de Santo Domingo. Ahí hay Cobán, que está a placer toda la semana. Así que, la Marisa, bienvenida. En un momento le vamos a dar el espacio para que pueda saludar a la población que tiene ansias ahí de poder escuchar. La verdad porque solo...